Muy buenos días, hoy es martes, hace mucho frío, me levanté súper tempranísimo, siempre con actitud, ahora sí empezaré a preparar lonchera para mi conejito lindo, en una sartén tostamos haba, hasta que tenga unas manchitas así negritas, una vez listo mandamos a cocinar en la leña las habitas junto con el maíz, durante dos horas, como verán todavía está oscuro, mientras voy aprovechando a preparar el desayuno, avena con cacao, cuando veamos que las habitas ya están abiertos, quiere decir que ya está listo, no saben cuán alegría me da que mi hijo lo coma, algo nutritivo, de frutita le mandaré manzanitas en forma de corazón y pajarito, y como en casa no se bota nada ya me lo voy comiendo, también le voy a mandar sus cricinos integrales, y de agüita hinojo, tibiecito para este frío, luego todo se va en su loncherita, nos vamos al colegio, bye